Mirad que he leído mangas donde las vendidas de humos son impresionantes, de hecho uno de ellos lo comento en este canal Pero el torneo Raitai es creo que literalmente la convención de mayores vendehumos de manga y anime La que más, hombre no sé, el torneo de poder de Dragon Ball, la mayoría de los universos son vendehumos Pero vendehumos al par de... en plan, tío, si son los mejores de los primeros tendrían ser tochos, pero sí, es de los que más Si existe en nuestra realidad la convención de otakus, en Baki existe la de los vendehumos El arco en sí me parece que tiene una estructura interesante porque exploramos más de lo que son las artes marciales chinas ¿Cómo terminará la historia de Baki? Pues no lo sé si ni terminará El problema es que no sé si terminará, porque Tabaki ya tendrá su edad y no tiene a corto plazo varia la caba... En plan, que parezca que va a acabar, no tiene, ni de coña, y no lo sé A ver, a mí el torneo de Raitai es siendo sincero, así a primera El torneo de Raitai creo que es un torneo muy desaprovechado porque podrías haber hecho peleas mucho más interesantes Podrías haber hecho todo mucho más guapo y muy bien Que sí, que el torneo sirve prácticamente para Baki recuperarse y para que Yujiro tenga una pelea interesante Ya está, el torneo sirve para eso, y eso lo cumple Pero tienes muchos peleadores desaprovechados, la mayoría de estos no valen para nada El niñato este no vale para nada, este es un imbécil Este es el ojito de mi corazón, el viejo no se ve, pero ahí está Ese está bien, el este que pelea contra Oliva está bastante bien Siendo sincero, la pelea contra Oliva mola, pero porque es Oliva y Oliva se luce, se luce en esa pelea Pero las demás peleas, ahí se desaprovechan Se desaprovechan muchas, porque la mayoría son una mierda Cayo Riu, por ejemplo, dice, ah, y se desaprovecha Pero es que Cayo Riu, por ejemplo, le toca contra Yujiro de primeras Que te toque contra Yujiro de primeras, tío, es como Como, 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 como te lo podría comparar Que no sé con qué compararlo, pero es como si, yo qué sé Es como si te obligan a hacerte una paja con una motosierra Sabes que va a acabar mal, porque va a terminar mal, al 100% A ver, el Che fue un personaje desperdiciado Es que para mí el problema del Che es que estaba basado en el Che Y yo creo que eso era un poco polémico para Itagaki A ver, yo, a mí este, me cabría que lo pongan siempre como Vende humo, es que para mí el pobre hombre Es que le toca contra Yujiro de primeras, tío Y que le toca contra Yujiro de primeras es horrible ¿Qué clase de referencia es esa? No lo sé Es que yo tenía un amigo que decía hace muchos años Que eres más vasto que una paja martillazos Y yo creo que me viene de ahí la frase Buenas masca, buenas, cool Yujiro sin darle absolutamente nada de pelea Sí, rechus pin-off le agarra a Kasumi del manga Sí, sin duda Y eso que en China tienen entrenamientos duros para obtener ese título Pero le dan el título a más gente que el carnet de conducir Lo dicho, son todos prácticamente humillados en esta ronda los que pierden Porque aparte de ser extras de turnos se lucen los que ya conocemos Por eso esta parte... Sí, este es el mayor problema del arco Y el mayor fallo Que todos los Kayo son humillados Menos obviamente Rechu, Kaku Y el que no es humillado es el que pelea contra la oliva que es Zorunera Que no es Kayo No es Kayo Y es en plan, tío El único Kayo menos importante que nos humillado no es Kayo Pero tío, ¿qué me estás contando? Y ese es el mayor problema ¿No? Te es malísima, así que poco Más que empezar a entrenar Sí, sí que empezar Bueno, está un par de días parado porque estaba malo, pero sí Más que decir que eso Pero la parte algo mejor, no tan poco buena Viene cuando Kaku, un legendario luchador chino Ganador del anterior Raitai Y visto como el hombre más habilidoso del mundo Ve que China está siendo humillada Y decide reconstruir el equipo con dos nuevos fichajes Uno de ellos, su hijo Y dices, hostia, esto se pone Seinem Este vez, este sí que fue muy mal En plan, quiero decir Es el hijo de Kaku Kayo Un personaje que vale, lo ves así viejo No lo has visto exactamente hacer cosas Pero sabes que es fuerte Sabes que es tocho Para que te haga eso Siendo su hijo Que lo tuvo con 120 años y además Es joven Tiene la genética de Kaku Kayo Puede haber sido un entrenamiento parecido Porque Kaku Kayo lo ha enseñado Pero no No Sobre todo porque la gente los conoce Ya por ser fuertes según las historias Y como no han perdido hasta ahora Encima nos dicen que va a participar Un gran boxeador descendiente de Mohamed Ali Baki, Oliva y el gran Yohiro Y como para no hypearte por la situación Y ver como nos dicen También es verdad que el otro bando El bando japonés Bueno, no sería japonés Pero digamos que el japonés Es tocho Quiero decir Está Yohiro Que no va a perder Está Oliva Que no va a perder Está Baki Que no va a perder Está Ali Jr Que no va a perder Porque es el antagonista Por así Va a ser el antagonista Del siguiente tal El único que te pierde es el otro El que no vale para nada Dicen que en las artes marciales chinas Existe el legendario Kayo Que ganó un torneo Raitai Y toma la posición del hombre más fuerte del mundo Y Yohiro se proclama el líder del equipo extranjero Y toma las decisiones de un gran líder Uff Esto es buenísimo De momento el mejor momento de Yohiro Hanma para mí El como desafía a la soberbia de China Sin inclinarse Porque él es el hombre más fuerte que existe Y los quiere destrozar a todos Pero a su vez sabe que se tratan de gente fuerte Es que es epiquísimo Porque es un Yohiro Que quiere hacer que se traguen su soberbia Ya que él respeta que se hagan llamar Los más fuertes si lo fueran Pero esto sabe que no es así Y encima coge y le pide a Baki Que le ayude a demostrarle al mundo Que los 4.000 años de artes marciales de China No sirven para nada Y se unen todos como un verdadero equipo Pese a sus ideas Sus técnicas O su mentalidad sea diferente Porque A ver, pero se unen porque quieren dar putazos A ellos les da Todo lo demás les da igual Ellos sí están ahí para dar putazos Y están y lo hacen Comparten un mismo objetivo Que es ganar a China Esto Sí, imaginaos Solo se ha visto la niña Tiene toda la pinta El Kaku salvó el arco Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Kaku salvó Kaku Gaggio salvó el arco Pero al 100% Salvó el arco De forma brutal Esto fue un jodido Pi Como todos se dan de la mano Nah Es que de locos La primera pelea se la lleva Oliva Que no me parece una pelea Muy buena ni mala Supongo que Hombre, pues a la gente le gustó ¿O no? Esta pelea Yo creo que en general La gente Esta pelea de Oliva Contra este A la gente le ha gustado A mí que siempre por el canal La gente me ha mencionado Que le ha gustado Yo creo A ver, una pelea favorita Obviamente No tienes como top peleas Pero es una pelea Que yo creo que a la gente Le moló ese rollo De Oliva vacilándole Utilizando En plan Invitándole Todo este rollo ¿No? Yo creo que a la gente Esta pelea en general Le gustó A mí, a ver No me parece una maravilla De verdad Pero creo que es una pelea Bastante decente Es suficiente Porque es que Oliva Pudo ganar desde el principio Pero el tío Al tener una defensa Tan increíble Quería jugar un poco Con su enemigo Burlándose de él En su propio estilo Para acabar después De un par de capítulos Con el apuro cabidazo Que le puso la marca De su hermosa frente La nariz del oponente Después viene la de Baki Que tremenda vendida De humo como el hijo Esta, esta fue horrible Esta es la peor Esta es la peor sin duda Porque es el hijo tal Es, digamos El hijo del fuerte del equipo Contra el hijo del fuerte del equipo Y te esperas Hostias Los dos hijos de los fuertes Eh, va a estar bien Baki lo destroza Hijo de callo Sí, cuidado Abran paso Que ahí viene la bestia Que quería cazar A ser comeado Con dos golpes de Baki Que tremenda humillación Y ganas de reírse de nosotros El autor también te digo Y estos dos primeras La verdad es que sí Tabaki en ese aspecto es troble Mira Slip Mira Slip No te has enterado Ya se ha grabado el vídeo De la última cena La primera parte ya se ha grabado Falta editarlo Pero ya está grabado Así que Ya lo tenéis ahí cerca Pero es que luchas Son los tan fuertes Que eran vistos por la gente de China La tercera pelea No me gusta Es una pelea Con una estructura muy rara Y demasiado larga Donde Redsu decide dejar Si esta pelea es horrible Se engañar por su oponente Para Se pelea El prota de quien gana a Shura Pero De cinco pesos Para mostrarle Que a pesos es engaños Puede ganarle En su terreno Porque su entrenamiento Ha superado esa barrera O sea La pelea se puede resumir Perfectamente En que el tío Supuestamente sentía orgullo De pelear Contra un artista marcial Tan fuerte en cuerpo Y espíritu Y que a pesar de recibir Todas las técnicas De alguien que dominó Los cuatro mil años Jamás su espíritu Se rindió Fue su cuerpo Quien lo hizo Para algo decirte Que no El que hizo una actuación Al final con eso Y que simplemente Quiere una revancha Me basta Sí La pelea De Rechu También es muy mala No por Rechu No por parte de Rechu Tanto Sino por parte Del otro imbécil Kamet Ali Versus el otro Vendehumo Este tipo parecía interesante Pero cae ante golpes Fuertísimos del boxeador Que va encima tan desoberbio Que cuando se vuelve a levantar Tras la paliza Que le da al morenito Se vuelve a ir Del escenario Ali Sabiendo que poco a poco El cuerpo de su oponente Ya A ver Sí Está claro Pero es que aquí Tenían que mostrarte El problema de estas peleas Es que Ali Por ejemplo Te lo tenían que mostrar Ha sido así fuerte Porque Ali Era el personaje introducido El hijo de Mohamed Ali El que próximamente Sería el rival de Baki Que bueno Después ya tenemos Las peleas de antes Contra Jack y todo esto Pero Te lo tenían que vender Fuerte Te lo tenían que vender Decente Un personaje que había Humillado de un giro Te lo tenían que vender Tocho No te lo podían vender En plan Mal Y eso es así Lamentablemente Eso es así Y por eso Ese capítulo parece tan En plan Me Un segundo Esto Estaba leyendo los comentarios Un segundo Vale, sí Que parecía que esto No estaba leyendo Vale, todo correcto Me mola Pero es que no se le puede Llamar pelea Porque es que no existe Más allá del golpe del boxeador Y ahora sí Que sí vendría la pelea Que queríamos ver Y tal Aquí me ha todo Pasado el tiro Se ahorró dibujado En medio de China Es verdad Los dos hombres Vistos como más fuertes Del mundo Y que han llegado Esta pelea Es espectacular Quiero decir Yujiro vs. Takukayo En su momento Seguramente Una de las mejores Peleas animadas Una pelea espectacular En su momento Obviamente fue la pelea Más dura de Yujiro Al menos hasta la que Habíamos visto En ese momento Obviamente después Algunas la han superado Más que así Ya lo sé Me lo dijo Slip Algo No sé cuál de todos Después de eso Pero bueno Indiferente La pelea Es espectacular Debemos a Yujiro Incluso tener Miedo O tener No miedo Pero sí como Instinto de supervivencia Esta pelea Es buenísima Por donde la mire Además Kakukayo le da El título de Kayo Al acabar todo esto A Yujiro Es muy buena Además Aún más Kakukayo Le hace a Yujiro De aquí 100 años Nos volvemos a pegar Y yo en plan 100 años Kayo En plan Kakuk ¿Qué quieres tener? 240 años Los capitanes De cada equipo Y la última esperanza De estos dos Encima la entrada De Yujiro En el palo Nosotros somos 22 Sois 22 Slip Pero aquí es la polla Por eso lo mejor Lo vemos aquí Para mí de momento Donde respeta por completo Su oponente diciendo Que él ha superado Esos 4000 años de estafa Y todo lo de que China Se enorgullece Y que si deben Orgullecerse de algo Es que uno de los suyos Sea ese hombre precisamente Que ese combate Será el que lo decida todo Pese al resultado De los anteriores Kakuk me mola Como personaje Porque es precisamente Del tipo que pega Muy bien contra Yujiro Un personaje Que sacrificó Lo que sería Tener una vida corriente Para ser el mejor guerrero Pero que su mayor sacrificio Fue de lo que más Enorgullecía Que era la fuerza Que tenía Teniendo que Se sacrificó el cuerpo Pero la cuestión es que Yujiro ha dominado La técnica Y además No ha sacrificado el cuerpo Es decir Es que la pelea Parece que sea En plan Tú lo ves hacia primeras Y parece que es Técnica versus fuerza Por así decirlo Pero es que Yujiro no es que sea fuerza Y ya está Es que Yujiro Además de fuerza Es técnica Es habilidad Es todo Dejarla ir por completo Para hacerse más poderoso Ya que él era De los que pensaba Que la habilidad Kakuk nos enterrará A todos Efectivamente No ganaría jamás A la fuerza bruta Que digamos que contrasta Con lo que Yujiro Es en sí La fuerza bruta Contra la técnica Era el combate Enseñar cuál de los pináculos Realmente sería el ganador La base de la pelea Empieza perfecta con esto Y poco a poco El orgullo de cada uno De los luchadores Sube a medida Que avanzan los capítulos Yujiro Por primera vez en serio Se siente obligado No necesito viagra Vivir 100 años No es la gran cosa Dado a retroceder Ante un golpe Que sabe Que le puede causar Mucho daño Y eso dice mucho De contra el que se enfrenta Pero como no La bestia más fuerte Del mundo Demuestra nuevamente Que las técnicas De los otros No significan nada Para él dominarlas Y eso es lo que hace Con el Xiaoli Que es una técnica Que ni Retsu Ni Retsu Se veía capaz de dominar Bueno Retsu acabó Más o menos Dominándola Al final De De sus peleas Sobre todo Cuando vamos a la simila moto Pero es verdad Que al nivel de Kakukayo Nunca lo tuvo Eso es completamente cierto Pero no porque Quiero decir Kakukayo tiene 140 años Bueno más Pero Yujiro en segundos La usa solo para enseñar Que no es tan difícil Pero que él no usará eso aquí Porque es demasiado grosero Y al fin y al cabo Este combate Le parece más que interesante Que por cierto Viendo en retrospectiva Es bastante XD Que la red de caza y calmantes Que atrapa Yujiro En el torneo Del poder máximo Haga precisamente esto Cuando este es capaz De crear un jodido terremoto Apulletazo limpio Ya bueno Cosas de Itak Y tener nada claro El El poder de su obra Pero al final de la pelea Se ve como Yujiro Busca que le demuestre Una auténtica fuerza Y no técnicas O sea Estamos viendo a un Yujiro Incentivando aún más A un tipo Que era una leyenda viva de China Enseñándole la famosa espalda Con la forma de oro Para obligarle a usar Aún más poder del que tenía Con el Kayo Dando por sentado Que Yujiro Es un león Peleando contra su comida Que el pensamiento que tiene Es el del rey de la selva Un Kayo Que aunque haya tenido No que el Sauri No era una versión De Usol Kung Fu borracho Hasta donde soy yo No Es baile Una carrera más larga Que la vida del Hanma Sigue si ser tan fuerte Como para ganarle El final del combate Con la muerte de Kayo Abri Velocidad ¿Estaba velocidad normal? No Estaba por lo de siempre Un 95 Había quedado hermosa Un Yujiro que sentía Que no había ganado Porque no llegó a dar El último golpe Y murió de forma natural El viejo Esto era Sí, bueno Murió Un final guapísimo Para pelear por el sentimiento Que dejaba Pero como no La cagan haciendo Que el viejo fingiese Su propia muerte Pues a mí eso no me parece cagarla Quiero decir Pega Es que pega con Kakukayo Kakukayo es un poco troll Mamón Y aparte que después Kakukayo siga aportando En la obra Menuda No mucho Pero siga aportando En la obra Completa mierda De final de pelea Porque el viejo No quería que le diera Un puñetazo como ese Y eso que es uno De los mejores combates De todo Baki Pero queda tan horrible eso Que me hace punto A mí no me parece horrible Que Kakukayo fingiera La muerte Un poco peor Igualmente lo veo Una pelea increíble Eso sin duda Porque todo el proceso De antes Me encanta Y eso es todo Lo que opino de este arco Conforme vaya leyendo Seguiré opinando de estos Me gustaría saber Vuestra opinión Si os ha gustado No, no No me he visto Un Jaime no hipo Slip Son más de 1400 capítulos No Pero bueno Ya hemos visto este vídeo Ya hemos visto la opinión de esta Para hablar un poquito de Baki Baki ¡Gracias!